A 35 años del golpe de estado que derrocó el gobierno de Allende, los familiares de las víctimas de la dictadura recordarán a todos aquellos que perdieron la vida en manos de los organismos represores. Como ya se ha hecho una tradición, las actividades comenzarán la mañana del 11 de septiembre a las 10, con una misa a los pies del memorial ubicado en el bandejón central de la avenida Barros Luco frente al municipio. Cerca de la una de la tarde se dará inicio a la tradicional romería al puente Logallardo, donde los familiares de las víctimas lanzarán claveles al cauce del río Maipo. A las 12 en punto marchamos hacia el puente de Santo Domingo. Como ya lo hemos hecho hace dos años, tenemos cronometrado el tiempo, nos demoramos justo una hora. Así que yo llamo a la gente que llegue al puente de Santo Domingo que no llegue a las 12, que llegue más cerca de la una para que marchemos todos juntos al puente, porque el año pasado hubo un desencuentro y cuando nosotros llegamos la gente ya se venía, se venía y seguramente creyendo que no haya acto. No, el acto principal lo estamos realizando aquí frente al memorial y esa va a ser la tradición de aquí en adelante. El presidente del Comité de Derechos Humanos de San Antonio, Luis Sepúlveda, recalcó que al igual que años anteriores, las actividades serán completamente pacíficas en respeto a la memoria de quienes fueron asesinados solo por el hecho de pensar distinto. Nosotros por ningún motivo vamos a aceptar dentro de la marcha a ningún provocador y a ninguna persona que se divierta lanzando piedra a la propiedad privada, a la policía, nada. Nosotros respetamos el hecho que los familiares de las personas que están inscritas aquí vienen hasta con devoción para recordar a sus deudos. Es como si algún estúpido fuera a tirar flores a un cementerio el primero de noviembre. Es lo mismo, es lo mismo. Así que no aceptamos. El año pasado un grupo de jóvenes que ya más o menos violento, les solicitamos de que si seguían en ese rumbo se apartaran de la manifestación, ya que aquí hay mucha gente de edad y los muchachos entendieron. Sepúlveda afirmó que ya cuentan con el respaldo de carabineros que les acompañarán para resguardar la seguridad de los familiares, impidiendo así que grupos subversivos empañen esta tradicional romería.